Tengo una última canción que tiene un mensaje interesante Y ya nos despedimos Entonces, entonces respiro Aun si mi mente no quiere creer Entonces, entonces respiro Aunque el corazón quiera dejar de latir Respiro, María Entonces, entonces respiro Aun si el mundo ha perdido la paz Entonces, entonces respiro Aun si el cielo todavía no aclara Se trata de confiar, aun en lo que no ves La fe es la certeza de las cosas que no se ven Y eso es María José siempre quiere ver, siempre quiere saber Cada armonía que el viento me trae Me pone de nuevo a cantar Nunca te olvides que todo es más fácil Y es bueno aprender a confiar Si olvidas Respira Si olvidas Y siempre olvidamos Respira Y volvemos a recordar La pena La pena, penita, pena Ahora tú respira La pena, penita, pena Ahora tú respira Entonces, entonces respiro Aun cuando mi mente no ve con claridad Y entonces, entonces respiro Después de la lluvia Un nuevo comenzar Respira Respira Y deja que el viento Te enseñe Que necesitas creer Respira Y deja que el tiempo Te pruebe Claro Que puedes respirar Cada armonía que el viento me trae Me pone de nuevo a cantar Nunca te olvides Nunca te olvides que todo es más fácil Y es bueno aprender a confiar Si olvidas Respira Si olvidas Y siempre se olvida Respira La pena, penita, pena Ahora tú respira Cada promesa que el viento me trae Me pone de nuevo a bailar Eso quiero Un Dios Que sepa bailar Como dijo Nietzsche En Haciendo los Zaratustos Yo quiero un Dios Que sepa bailar Yo nunca me olvido Que todo es más fácil Y quiero aprender a confiar Por eso Recuerda Si olvidas Respira Respira profundo Que ahí está María Si olvidas Si olvidas Respira La pena, penita, pena Ahora tú respira La pena, penita, pena Ahora tú respira Respira En cualquier momento Y olvida Todo pensamiento Todo pensamiento Respira Y suelta el lamento Respira Ven y vuélvete el viento Respira Y en cualquier momento Siempre puedes Siempre puedes Y te olvidas Y te olvidas Y te acuerdas Y te olvidas Y te acuerdas Olvida todo pensamiento Ese es el problema Y respira Como hace María Como hace una mujer embarazada Que cuando tiene dolores Respira Pero lo olvidamos Si queremos Pensar En lugar de respirar Porque la respiración La respiración baja Hasta tu ombligo No es tanto cabeza No se respira Con la cabeza Y bailas entonces Como sorba Sorba el griego Te dijo Cuando hay caos ¿Qué se hace? Se baila Respira Recuerda Y en cualquier momento Y olvida Todo pensamiento Respira Y suelta el lamento Respira Ven y vuélvete El viento